Cada vez son menos, quedarán unos seis en el cantón. El oficio ya no es tan rentable como una vez lo fue, pero aún así, los lecheros se niegan a desaparecer. Ellos son hermanos, Don Julio y Don Carlos Mena, dedican la vida al oficio de lecheros desde hace más de tres décadas. Y son honestos que con el paso del tiempo las ventas vinieron a menos. Todavía en la mente está fresco cuando se tomó la decisión de comenzar en este negocio. Antes se vendía más, antes se vendía más porque yo antes vendía seis tarros de esto, pero como, así como, como, la mayoría de gente no la toma por tomar de caja. Como en las odas por, en las odas por, más que nada por no hervirla, más que nada por eso, por eso no compra, entonces se va vendiendo menos. Práximamente 36 años. Yo tenía unos pules ahí y llegó un señor con un carrito, ahí vendía leche, ya me lo ofreció vender la linecita ahí de los chiles y se la compré. Pero cuando eso era poco, cuando eso se vendían como 60 botellas, era lo que me vendía Don Changel. Y ya en eso había otro lechero que venía de herradura, Mario Villarevia, me ofreció vender la línea y también se la compré, 60 colones, la línea, y se la compré y entonces ya empecé a trabajar ahí, ya esto hace 36 años ya le digo y ahí empezamos, hasta el momento ahí estamos haciéndole frente. Los días para estos señores comienzan desde muy temprano. Aquí arranca todo en la lechería. Aquí no se mantiene mucha paquilla, siempre ha mantenido como 5 o 6 vacas, 7, siempre. Sale andas ahí nada más. No sé, a la gente le gusta mucho la leche así, pura. En tantos años de trabajo los clientes fueron muchos, de toda clase, en casas y en negocios. Yo tengo clientes desde que empecé, al menos ahí en mi Sagrada Familia hay una señora que ahorita tiene 90 años y a esa señora yo le vendo desde que empecé. Y después muchos chiquitos que tenían tal vez dos años, ahora son muchachos y donde lo ven a uno recuerda de cuando se les vendía. Tuve clientes muy buenos de sodas, ¿verdad? El negocio, como es que esa soda yo no recuerdo, no es que esa soda de la Sinaí la administraba la iglesia, ¿verdad? La soda nevada, tuvo un señor ya murió, era Nica, no recuerdo cómo es que llamado. Y después tuve a don Jorge Monge, ese es muy conocido, tuve una fabricita de, una fábrica de Lavos, don Oscar Ramírez de la Zullapa, ese todavía me compra. Don Oscar tiene años ya de comprarme leche, ¿verdad? Y don Oscar, gracias a Dios, todavía me compra porque ahí le han llegado a obrecer leche barata, más barata. Y lo que le dice es que no, que conmigo ha trabajado bien y que yo nunca le he faltado, ¿verdad? Con la leche y entonces ahí está todavía. Ahí si los necesito, les dice yo, yo los busco. Y aunque con los años los clientes importantes fueron apareciendo, también es cierto que las ventas en casa vinieron a menos, y al día de hoy son mucho menores que años atrás. Sí, personas así, como decir, venderle a maestros, hasta doctores, yo les he vendido. En casa sí, en casa sí he desaparecido mucho porque sin embargo todavía yo tengo clientes de, pueden ser 30 años. Para ellos, la leche que reparten es la mejor, ese producto puro que hace la diferencia. Al menos, ah bueno, usted vio, usted vio ahí ordeñando, que de ahí sale, eso no lleva ningún componendo. Bueno, no voy a hablar de, no voy a hablar de otra leche porque no es conveniente, pero esa leche viene, es legítima. Lo que le hace diferente es que esa leche viene, cuando yo la traigo aquí todavía llega calientica porque viene recién ordeñada, ¿verdad? Sí. Y en cambio esas otras leches, usted sabe que son arregladas, descremadas, ¿verdad? Desde las lecherías salen en sus carros a repartir en negocios y también en casas, todos los días. Y los clientes son claros en el por qué siguen prefiriendo a los lecheros. De que es una leche, digamos, que no viene como disuelta en agua ni nada, sino que es una leche natural, digamos. Y ahí él pasa vendiéndola y es fácil de salir a recogerla nada más y comprarla porque es buena leche, francamente. Bueno, a nosotros nos gusta por la calidad de la leche, por el sabor más puro y nos gusta más. Pero ¿por qué aquel negocio próspero de antaño está hoy al filo de desaparecer? Seguro por lo mismo porque ya, es decir, como negocio no es negocio. Al menos esto como negocio no es negocio. Ya eso es porque para uno yo, yo la verdad es que yo de eso vivo. Pero como negocio no, entonces ya la gente se dedica a otras actividades. Ahora viene mucho lechero que es, que tienen lechería, venden leche propia. Entonces, ya ellos la pueden dar más barata y nosotros no somos revendedores. Ya no podemos, entonces nos han ido, mejor dicho, quitando los clientes, ¿verdad? Lo cierto es que aunque hoy el negocio no es tan bueno, ellos siguen firmes viendo hacia el futuro. La verdad es que ya casi, ya casi, ya casi no, es que esto no es, digamos, no es mucho trabajo, pero sí es, sí es aburrido. Y hay hasta que Dios le dé fuerzas a uno. Sinceramente yo no puedo retirarme porque ya yo soy hasta operador de la columna y todo ya yo no puedo hacer nada y más. Con la edad mía ya yo no, al buscar otro trabajo sería muy difícil, o no difícil, ¿verdad? Yo pienso que será hasta que Dios quiera y porque, porque, y de no ser que ya desaparezcan las lecherías donde yo compro, ¿verdad? Y que no se pueda conseguir, pero, pero ya ahí está uno hasta que, de veras, hasta que Dios quiera. Un oficio que se niega a desaparecer. Ahora cuando usted vea a un lechero en su barrio, recuerde que son pocos los que quedan. Estos luchan para que este oficio no pase a la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!